Era una de las obras críticas en cuanto al transporte en todo el Gran Santo Domingo, lo que es los alcajrizos, como le llaman los americanos, la zona franca hasta la autopista Duarte, en hora pico tomaba más de hora y media y en tiempos normales una hora, eso se va a reducir a 15 minutos y vamos a poder en un principio, porque se puede ampliar, transportar aproximadamente unas 45 mil personas diarias. Que nos vamos a ahorrar unas 3 horas de tiempo de transporte entre ida y vuelta cada día a los pobladores y habitantes de aquí, de los alcajrizos, lo que es uno de los municipios de mayor crecimiento del Gran Santo Domingo. Pero lo importante es que sí, a partir de marzo, abril del próximo año, pues ya tenemos también transportando en vez de 3 vagones, con 6 vagones, son 4 estaciones, va a estar llegando ya hasta la tercera estación, ya a finales de enero llegará hasta la cuarta estación y se van a ir montando personas ya en términos de prueba y de personal, como habíamos planificado, ya en la tercera semana de febrero aproximadamente, pues va a poder entrar ya las personas y los pasajeros normales. Todo el plan está en camino, igual también como ustedes han visto el avance del metro, que ya estaría para el primer trimestre del año 2024, las personas llegan hasta aquí y de ahí entonces se montarían en el metro, inmediatamente de Santo Domingo, con el mismo ticket. Estamos hablando de que hoy están listas las estaciones, que van a poder acomodar los 6 vagones, lo que significa que esa línea 1 va a poder transportar el doble de personas que lo que transporta en este momento. Gracias por ver el video.